Hermanos peregrinos, bienvenidos a la Basílica de Guadalupe de Santa Fe. Los invitamos a peregrinar y visitar virtualmente la casa de nuestra madre. Desde mediados del siglo XVIII, sus hijos vienen a su encuentro. Debido a este tiempo tan especial que vive la humanidad, sabemos que muchos no pueden llegar hasta su casa. María, siempre atenta a las necesidades de sus hijos, nos recibe y abre las puertas de su santuario, para que lo recorramos juntos y nos encontremos con ella. Dejémonos guiar, abramos nuestros corazones y escuchemos sus palabras. Hijo mío, ¿qué te inquieta? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Digámosle de corazón, en tus manos, madre, dejamos nuestras vidas, cura nuestras heridas, acompáñanos en el sufrimiento. Permítenos experimentar tu ternura de madre, contémosle eso que nos alegra tanto, pidámosle por nuestras familias, roguemos por los enfermos, los trabajadores, los niños y los ancianos. No nos olvidemos también de dar gracias. 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 Con un corazón renovado, vamos dejando tu casa. Pero sabemos que podemos volver a visitarte siempre que lo necesitemos, dulce Madre de Guadalupe, y compartir este encuentro con todos. Bendícenos y bendice los hogares de quienes te visitan. Madre de Guadalupe, ruega por nosotros. Amoz., madre de Guadalupe, ruega por nosotros. swing de primero ㅇ Gracias.